What the fuck? Asuncion Andala maldita mierda Loco Esta torreta esta en el mismo medio Como yo puedo llegar ahi? Pasa A que no me pasa ni a mi ni a la torreta A que si? A que no dale Toma Papá yo corro como el diablo Y el diablo corre como el viento ельMetFF ¡Pedelo! 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 Una chica suave Una chica bella Y Pedelo Me dio una doble Ya bro Y se pone heavy Cuando se me para el roble Dejame ver Toma Yo tengo un kinder surpresa en la cabeza Y tu no, Palomón Llegale al kinder ¿Cómo tu sabes que no? ¿Cómo tu sabes que no? Porque... Ya, 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 ya lo dijiste todo Voy surfeando Ayude, ayude Voy, voy Cambia Cambia a tercera, cambia a tercera Este maldito tigre ¿Sabes que eso esta en contra de la OEA? De los Objetivos de Milenio del 2016 Si, yo estoy bien claro Si, yo estoy bien claro Miren la men, yo tengo pile de moco Loco, eso es heavy Yo también, yo lo guardo en una gaveta Por Everaloo Por Everaloo ¿Al dentro de una ziplock igual que yo? No Yo la guardo en una funda de... El supermercado En el supermercado Hey! Oh! Si llame de... Yeah Eso llame de... Wuuuuh Mira como lo dejé Loco, tu tenia tu ultimo en golo Ay, yo la tiré Tú no la tiraste, idiota ¿Quieres vivir fancy? Sí Party en Francia No, en Mongolia Oh! 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 No! Ah! Lo escuché Gracias, Dios ¿Tú sabes por qué? Eh, porque tú tienes dos ovidos Gracias al Dr. Filomeno Que me ayudó con mi recuperación audicioniva Audicioniva Auditiva Auditiva Audicioniva Tu si eres inculto, Diego Es fucking audicioniva Tú eres imbécil, loco Loco, lo que digas Pablo es Claro, man Maldito cuadrepollo Lo este tipo es una fucking metralleta ¿Tú sabes lo que es una fucking metralleta? Bien Si Ah Tu 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 Blu 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 Güey, una ayudita aquí Mi gente de barrio Tú sí pides ayuda Coño Pero cállate la boca, loco no voy para allá si quieres el canal de youtube es el mio mas o menos ay la acleto billy montate la piedra montate la piedra coño escapó ya lo me estas pidiendo un mantito gracias ay santo ay maldita algunos centímetros mas tarde coco no ay santo padre ay santo grial lo estoy matando de piedra en piedra como jesús que? ustedes saben que hay una torre oh es verdad ustedes saben que hay una torre ahi pablo 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 diego es enserio loco loco tu viste tu me diste a bojo de una torre no 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 respond diego por favor coño diego maldicion a la mia yo estoy a mi callate a la boca a la del enbol fablo ándala maldita miente oye yo voy a correr un tiro una vista cualquier mierda tu me hit me up Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ahí sí! Me salvó! Oh shit! Señores, eso quedó para la historia de la humanidad. Van a Calleider, diablo. Escúchame nada de ney, yo voy surfeando. Yeah. Usted está ahí, yo sabía. Usted está. Jaja, por mierda. Oh! 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 Buena, loco! Jaja! Maten la sillilla, que bueno. Eso es! Eso es! Oh my god! Míralo ahí! DIGA! DIGA! Wey, wey, wey! Mierda! El diablo, que susto! Mala mía! Ah, ok. Tu pensaste que yo era vaina. Que yo era tan quenche, no es verdad? Ajá! Precisamente. Que guay! Vete, loco, pero para qué coño tú te quedaste? ¿Esto era a mí? A ti mismo. Oh! A ver, hola! Ajá, a ti mismo, eh. ¿A quién? Oh! Alguien vio ese kill. Que kill? El tuyo? Si, loco. No, a nadie le importa. Diablo, yo. Pero tú no puedes matar a Messi. Yo murio solo. No, a nadie le importa. No, a nadie le importa. No es que el de él es. Un pa, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa. Un pa, un pa. Un pa, un pa. Un pa, un pa. Eh, no. Bueno, eh. Ah, está bien, está bien, está bien. Eh, pues si. ¿Quién empieza? ¿Quién abre? Esto es una cortina. Ok, vamos a ver. Diego, tú empiezas a la cortina nuevo. Es verdad. Tengo que inspirarme. Tengo que tener frente. El diablo es tipo pájaro. Ok, ok, le estoy tirando mi cua a fucking timo. Tú sabes que ese tipo me hizo un timo. Yeah, cuando fui para su tienda, oh fuck, no le pare porque yo ya no tengo vivienda. Yo ya me morí. Eh, pues sí. Pablo, vas tú, Pablo. Pues yo, ok, ok. Eh... Al Capone, montame la purina. Ok, ok. Estamos aquí en la jungla... Ya viste. Está difícil. Ok, espérate. Rewind. Estamos aquí en la jungla enemiga. Mi mamá se llama Teresa Y ella no... Vive lo que no. Coño, Diego, no te metes las rimas del otro. Ves loco. Me he quedado sin rimas. Es que él es nuevo, loco. Hay que... hay que... hay que... Hay que chancear. Hay que chancear. Yo iba a decir matarlo, pero de igual forma... El día está pa' playa... Y arena... Las vamos a pasar muy bien. Ey, lo sé. Tomeeeen pa' su boludo, cabrón. Llegamos... Llegamos... Loco, tú me estás viendo. Claro, claro que sí. Toma aquí, toma aquí, toma aquí, toma aquí. Diablo... Loco, me he rojado la tripla, que heroso. Algunos centímetros más tarde... Loco, estoy gimnosirme, loco. Mala mía. Y el Garen tampoco. Eh... Usa otro personaje. Y aquí estoy en LoL. Con mi amigo Pablo. Y Joel, que me está tirando. ¿Qué? Vamos a ganar. El chavo es lo que hace, déjalo tranquilo. No te, no te metas. Y ahora... De los productores de... Yo en la Válvula... Y Pablo en la Nebulibiri... Flaco Jeca Music presenta... El Lagueo de Diego. No te metas. No te, no te metas. No te metas. No te, no te metas. No te metas. No te, no te metas. No te... No te... No te metas. No te metas. Aquí estamos en Chile y en el Blue. Tú sabes que yo me como un Golden Blue. Yeah. Porque yo como cosas finas. No le pare. No le pare. Me abajo en el caballo. Yeah. Me cago en la concha de la madre. No le pare. Yo tengo dos aretes. Yeah. Viendo de los pezones. Porque tú sabes. Sí. Andres. Como... Maricorio. El D. Yeah. Yeah. What the fuck. Ahora soy yo. Que este es Guadalupe. Oh. Guadalupe. Guadalupe. Veamos esa mierda. Por favor. Ohh. Maldito Mario del prepucio. Ven, mamá dale, ven. Ahí está, ahí está. Sorpella, sorpella mi amor. Sorpella. Míralo ahí, míralo ahí. Oh 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 oh, oh oh. Cómo que se violan, mani. Ya ganen GG, easy Ganamos con un FK Ustedes Ya baraja Wey, como que vamos a tirar su renta Ya baraja Ya baraja Ya baraja Ya baraja Ya baraja Bueno señores Nos vemos de like, subscribe Ustedes saben que lo que es ya Adiós wey wey